¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, ho, ho! Volvió a ganar en primero ¿Cuántos van a ser? ¿Cuatro? ¿Cuántos van a ser? ¿Cuántos van a ser? ¿Cuántos van a ser? No, no. ¿Es más una pelada por el segundo lugar? No, no. No, no. Ahí está. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos? Hablan haciendo el mindgame de que viven cuarto, güey, para que hagan primero a la vez Bueno, segundo Estoy subiendo como un pinche marrón aquí, güey 5-1-0-0 Tremendo Siguiente circuit ¡Oh! RIP RIP ROGER RIP ACPU RIP ATEM RIP BAN Y RIP 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 Todo se la verga Estos envergados siguen jugando Mario Kart a las 6 y media de la mañana Son cuarto para la 7 y ya está pinche amaneciendo la verga Nos la pasamos aquí toda la noche jugando un pinche Mario Party de 50 turnos Y los ganadores de las dos fiestas iban a pasar a jugar Mario Kart RIP 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 cuándo nos quedamos a cuarto a la noche. Tremendo rapex. Tremendo y macizo. Bien ensartado y meticulosamente estructurada, ensartada, tipo rapex. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 9, 1, 0, 0 Oigan, llegan en la una ¿Cuál? ¿Ya? RIP Pablo RIP RIP IN PEPPERONIS RIP IN PIP IN RIP RIP IN SU PUTAMADRE Hay una aplicación bien verga para Para hacer esto, pero con el celular ¿Y qué? Con el celular Con la cámara del celular De hecho lo puedo intentar Yo sí, sí, súper bien Ah, me la eliminé, sí, ¿cierto? Ah, me la eliminé, sí, es cierto No, no. ¡Gracias! 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 ¡Carri! ¡Gracias! Vaya, vaya Ya quedan ocho pistas Para que esta maratón Acabe la verga Vaya, vaya Bueno, bueno, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya, vaya 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 Vaya